Vale, ya no quedaba nadie por reclutar Así que solo era tirar pa'lante Matar a todo lo que se venga Eh, hostia Ya estoy en el barco Estoy en el barco al principio del juego, del siguiente Vamos, del bueno Ya sabemos que Alucard quita muy poca vida Pero si da con... Vale, no me voy a arriesgar Que va Vale Aquí ahora ya voy a utilizar a todos, supongo Vaya Muy bien, perfecto Ay, me dan ganas de estornudar, tío Vale, hay que ir por ahí Vamos por ahí en vez de por arriba Por una vez vamos a hacerle caso al hombre Para eso hay que usar a Alucard Ah, vale Bueno, no, y pensaba que no ¡Ojo! Me he puesto nervioso, tío Eh, me ha dado algo No sé que me ha dado Me encantan los bichos esos que son como... No Eh, vamos a ir por arriba ahora Ahora por arriba Vale Coño Hostia Corre Eh... Vale No me aprecio bastante justo Ah, vale, vale Nada, no, no Hay que ir por ahí Sí, sí, sí Hay que ir por aquí O sea Si ibas la primera vez por arriba Bien Pero no hay que venir por aquí Eh, eh, que me caigo Vamos a Alucard Ah, vale Es que por arriba Perfecto La próxima vez quede en vida Para el viejo Que tiene menos Vale, nos ponemos aquí y no me dan Ya que me han dado una vez A ver ¿Cómo de largo se...? Eh, otra vez Este Maldonazo Yeah Hostia, ha dado un golpe, chaval Flipa Nah, no quiero esas Me vale bien o la hacha O la guadaña Pero lo que es el... No Perfecto Las dagas no me gustan tanto Ah, igual se le tiene que haber dado a este hombre Espera ya, ¿el jefe? ¿En serio? ¿Ya? ¿Tan pronto? ¿Qué hago dos pantallas, eh? Ay, no El cuadro Motherfucker Hostia Cuidado, eh Mierda Que no me sé el patrón Hijo Me mata Me hace como... Sí Sí, me hace... Me hace como en... Eh... En el juego este de... Castlevania El... ¿Cómo se llama, tío? El... Blondor... Blondor... Horror O como... No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Vamos, que te pilla Y la jodido Pues la jodimos A ver Vamos a subir Y ahora Ah Mierda ¡Olé! Vale, pues hemos perdido a Miriam La pobrecilla Pobre Miriam Muriose Muriose como una heroína Cabrón Y claro, no podemos... Espera, sí que podemos, ¿no? ¡Ejey! Sí que podemos ¡Eh, eh! ¿Pero por qué te has agachado, Alucardo? No se llama Alucardo, ¿vale? Pero yo le llamo Alucardo Vaya Me ha dado toda la vida, ¿eh? Buena señal Vaya ¡Uh! Menos mal que los saltos no vale Perfecto Perfecto Tiramos Tiramos pa'lante ¡Pobre Miriam, tío! Miriam, me cae bien Tiramos matado ¡Oh, Dios! Vale ¿En serio? ¡Oh! No Antes cojo esto Que es más vida pa' todos Mucha más vida pa' todos El jefe A que me imagino Que habrá que subir arriba del todo Que me lo veo venir Mira, podría... Por ahí hubiera ido... Bueno No hace falta usar a Miriam, ¿no? Para ir por ahí, ¿no? Nope Podría usarla Pero no hace falta Vale, si toco... ¡Qué buen sitio, chaval! ¡Qué buen sitio me he pillado ahí, ¿no? Vale, si me caigo me muero No es muy justo eso, ¿eh? Eso no es nada justo, chaval Porque da la sensación De que te tienes que tirar No es nada justo eso de ahí, ¿eh? Pero bueno Vamos a aceptar barco como... O sea... ¿Eh? Como animal de compañía Cabrón Vale Se veía venir eso Dispara Vaya Venga Vale, pues vamos a morir Porque ninguno salta mucho Miriam es la única que salta Miriam es la única que salta bien Y no podemos volar con Alucardo Y solo nos queda el viejo Que tiene menos vida Pues eso ¡Oh! Nada, pero aún así El viejo no va a hacer mucho Bueno, a ver Podemos apurar Pero no sé si el viejo va a poder Contra el jefe final ¿Eso verde qué es, tío? Eh... Vale Me ha dado algo No me gusta lo que me ha dado Seguramente Vaya Voy a subir El jefe está aquí, seguro ¡Wow! ¿Qué coño es eso? Oh, Dios Ya sé quién es Este va como muy rápido Vale Vale Eh... Perdona No Pues eso Se me ha muerto Todos Hay que empezar de cero, ¿verdad? Ah, no ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué no empezar de cero? Cosa más rara, ¿no? Bueno, mejor Oiga, mejor para mí Tampoco voy a editar mucho La verdad Vale, quiero cambiar las habilidades de... Mínimo de este Perfecto Así no sal... Ah, de mierda Podéis... Bueno, vamos a ir utilizando Al viejo primero Que es el que Creo que mejor Pariza le está dando Al principio Pues podría haberlo hecho Con el viejo, ¿eh? Pero me ha tirado Ese vendaval Y... Lo hemos jodido Cabrón Hostia Que puedo lanzar muchos Puedo lanzar tres No, no, no No te caigas todavía Hay que hacer Nada Vaya Hostia Mierda Eh... Perdona ¿What? Ah, era el ataque final, ¿no? Era el ataque final Y yo constantemente Lanzándole rayos Vale, perfecto Oye, hemos muerto Lo que es Infinitamente Solo hemos muerto una vez Vale, hay más capítulos Me lo imaginaba Me lo imaginaba Quieto, parado A ver ¿Cuánto tiempo llevamos? 10 minutos Vamos a dejarlo aquí Como siempre Ya sabéis que hago una pantallita De esto Tenemos dos vidas Dos Dos de potas Vamos bien, yo creo Y... Y a ver Creo que hay un... Hay algo secreto Pero no sé cómo se desbloqueará Pero bueno Yo primero pasar el juego Y luego ya veremos las cosas Así que nada Mis felinos y felinas Nos vemos en el próximo episodio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!